El último partido oficial fue en el 2013 frente a Quilmes. El 11 de enero del 2014 jugó un amistoso en Mar del Plata frente al estudiante de La Plata. Ahora sí el cambio. Bueno, se retira al número 16, Ariel Rojas. Que esperan que continúen los hinchas luego de la semifinal frente a Guaraní. Y regresa la primera de River con la número 17, el jugador Martín Aguirre. Que luego de la segunda operación de ligamentos, cuando se le inflamó la rodilla, pensó en dejar. Tuvo dos días que estuvo a punto de retirarse del fútbol. Hoy regresa la primera. No te salvo el día en que salía a discutir ya en el voto, pero en tu chave. Cemento caliente, el piso rosa la pared que te hizo hallar como un bebé. Joven la vez sin derecho, que cortaron como el hecho, el pecho y su caer. Solo estoy otra vez sin nadie, pues la verdad de entrada sin salida la vende. Me caeré, reto en baladero, mucha que oscila menos a la caiga. Me caeré. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!